Personal de la de Pintri de Comas desarticuló la banda, los bellacos de Carabahillo. Conformada por Gonzalo García Paico de 28 años y Brian Quispe Marcelo de 23, la especialidad de estos sujetos era robar camionetas 4x4. En su cochera, su último botín resaltaba, era la camioneta de una empresa reportada como robada el 5 de junio. Según fuente policial, los bellacos repartían a domicilio las autopartes de los vehículos que desmantelaban. Ellos serán procesados por el delito de robo agravado de vehículos y receptación.